Ya, genial. Bueno, como les contaba, este evento lo organiza Legal Hackers Lima. Digo Lima porque en verdad es un movimiento a nivel global, sin fines de lucro, que lo que busca es promover justamente soluciones de problemas que tengan que ver entre la tecnología y el derecho. Se fundó en el 2012 en Brooklyn y actualmente está presente en 168 ciudades y es el movimiento de innovación legal más grande del mundo. Como pueden ver en el mapa, estamos por todos lados. Nosotros somos el capítulo de Perú-Lima, pero también hay, por ejemplo, Legal Hackers Arequipa. Legal Hackers, ¿qué no es? No es una entidad comercial, no es una asociación gremial, no es un grupo de lobby político, tampoco es un grupo de investigación en ciberseguridad. Somos una comunidad de voluntarios, neutral y abierta a cualquiera. Es sumamente fácil unirse, como pueden ver. Somos abiertos, ¿por qué? Porque a pesar de que tiene que ver con intersección con derecho e innovación, no solamente buscamos abogados, sino también académicos, investigadores, tecnólogos, artistas y diseñadores y emprendedores. El capítulo de Lima se fundó en el 2018 y nos encontramos reconocidos y avalados por Legal Hackers International, más de 1.700 miembros, más de 12 eventos organizados y más de 1.000 asistentes a nuestros eventos. Somos las personas que se encuentran en estas fotos, Adriana Paredes, Adriana Tapia, Álvaro Castro, Felipe Gamboa, Miguel Morachimo, Rafael Sentín y yo, Paola. Y la verdad es que yo soy una nueva miembro, yo también he sido parte de la comunidad, he asistido a los eventos y es mi primer año uniéndome a la comunidad de Legal Hackers y estoy muy contenta, ¿no? A ser parte organizadora. Acá pueden ver, cuando no estábamos impedidos del contacto social, han habido eventos donde hemos podido asistir y hoy en día nos encontramos haciéndolos de manera remota. ¿Y cómo se pueden involucrar en Legal Hackers? A través de legalhackers.p, nos pueden buscar también en Meetup, como Legal Hackers Lima, ahí hemos hoy día colgado el evento y muchos se han inscrito por ahí, o en nuestro canal de Slack, que es hola.legalhackerslegalhacker.p. Pueden involucrarse, pueden sugerirnos charlas o en general escribirnos en cualquier duda o comentario, o si hay un tema en interés que les gustaría hablar o profundizar, también pueden visitar nuestro canal de YouTube, nuestro Twitter. En YouTube tenemos hoy en día colgados la mayoría de los eventos que hemos hecho, entonces si hay algún tema que particularmente les interese, los invito a que visiten nuestro canal de YouTube y chequen los videos. Hemos abierto recientemente nuestro canal de Instagram, como legalhackers.p, si pueden, síganos. Adriana, más adelante imagino que lo va a poner en el chat, o si no, yo en un rato le pongo. Y nada, le doy el paso a Adriana, que va a empezar con este evento que en verdad está súper bueno, y yo también me muero por escucharlo. Gracias. Hola Adriana, te escuchamos. Gracias, ya soy libre. Bienvenidos todos otra vez, qué gusto tenerlos acá, qué alegría que nos estén acompañando en este evento, y gracias a los speakers también que se han dado un tiempo para conversar con nosotros. Ya les adelantaba Paola, o no, ya lo han visto en la publicidad del evento, y ya vamos a hablar de la cultura de la desinformación, de fake news, y para eso tenemos unos excelentes invitados que nos acompañan hoy. Ariana Lira, que es conductora del podcast, tenemos que hablar y reportera del comercio. Rodrigo Salazar, que es director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana. Y Eduardo, que es filósofo y cofundador de 200, que es una incubadora de iniciativas de tecnología ciudadana que busca empoderar a los ciudadanos para que se involucren en la realidad política. Así que tenemos para hablar de todo, desde todas las perspectivas, y de, bueno, esta situación en la que estamos ya desde hace un buen tiempo, desde que empezó la pandemia, con tanta información, que en realidad ha generado desinformación. Y yo quiero empezar con una frase que leí, que estaba leyendo mientras hacía mi research para este meetup, y encontré una que decía, si una mentira se repite lo suficiente, acaba por convertirse en verdad, en una verdad. Y esto, curiosamente, es uno de los principios de la propaganda nazi, que bien podría aplicarse a lo que estamos viviendo hoy día. Un montón de información y una democratización de la información que se ha dado a través de las redes sociales, pero que también ha generado mucha desinformación, y la dificultad de encontrar fuentes confiables, o de poder identificarlas. Así que, para eso, estamos con nuestros invitados, y le voy a dar el pase a Rodrigo, para que nos cuente un poco, desde su perspectiva, qué podemos hablar de ese tema, cuándo estamos frente a una fake news, y qué podemos hacer. Rodrigo. Muchas gracias, Adriana. ¿Qué tal? Buenas tardes o buenas noches a todos. Espero que les esté yendo bien. Bueno, en realidad, lo que estamos viendo es una situación gravísima. Nunca en la historia del Perú, que yo recuerde, de las últimas elecciones, e incluso de situaciones anteriores, en las elecciones electorales, hemos tenido tanta desinformación. Tuvimos, por cierto, en el 2016 desinformación, también en las elecciones regionales en 2018, pero nunca al nivel que tenemos hoy en día, al punto en el cual la narrativa post-electoral, es decir, después del 6 de junio hasta hoy en día, está basada principalmente en desinformación. Lo pueden ver ustedes con sus familias en el chat de WhatsApp, lo pueden ver ustedes con sus amigos, aquellos que creen que no creen en el fraude, aquellos que dicen que, en fin, una tremenda cantidad de situaciones en las cuales a veces no podemos ni siquiera conversar porque la desinformación está basada en mentiras. Sí quisiera deslindar un poquito acerca de este tema de la desinformación, porque mucha gente piensa que hay una suerte de maldad detrás de la desinformación, que hay un centro donde la gente comienza a producir información equivocada, la transmite, para poder generar problemas sociales. Yo creo que la desinformación en gran medida, por lo menos lo que estamos viendo hoy en día en el Perú, es, digamos, ignorante. Es decir, hay gente que no tiene ningún conocimiento de la legislación electoral, gente que no tiene ningún conocimiento de cómo funciona la OMP o el JNE, y de pronto son expertos, ellos mismos revisan actas y por ahí son las nuevas voces de la verdad. Entonces, dentro de esa intención de informar, se desinforma también porque hay desconocimiento de ignorancia. Eso por un lado. Y por otro, esta situación en la cual yo creo que es verdad lo que a mí me parece, que es cierto, no asociado realmente a la realidad de las cosas, sino a lo que a mí me parece, a lo que yo siento, a lo que yo creo. Nosotros, como Consejo de la Prensa Peruana, lanzamos este año un medio de comunicación llamado Perúchex, lo pueden buscar en internet, en peruchex.t, en Twitter y en Facebook, para de alguna manera confrontar la desinformación que saliera en redes sociales durante el programa electoral. Nunca supimos que iba a llegar a este nivel, por supuesto. Y lo que podría decir respecto de la experiencia que hemos tenido estos cuatro meses y medio con Perúchex, es que buena parte de la información y buena parte de las decisiones que la gente toma, y buena parte de la narrativa postelectoral como mencionaba, está basada en mentiras, falsedades, equivocaciones. Y el problema es que la gente basa, basa sus pensamientos, sus ideas, y sus creencias en información falsa. Es decir, encontré un acta que por ahí tiene algunas cosas irregulares, por tanto, el trabajo es generalizado. Falaces como esta. Y es muy preocupante, porque por más que la información sea mentirosa, o sea falsa, o no sea verdadera, es suficiente que la gente crea que es cierta para que podamos tener problemas que tenemos hoy en día, ¿no? En la cual hay gente que todavía sostiene cabido fraude, cuando ya no hay ningún argumento que esté detrás de eso, no se lo sostiene. Entonces, yo, para cerrar un poco esta intervención inicial, creería que que el problema principal que tenemos en la democracia hoy en día va más allá de Pero Castillo, va más allá de Kiko Fujimori. Es un problema de información, es un problema que no podemos saber qué sucede en la realidad, porque tenemos realidades paralelas, porque tenemos, digamos, sensaciones de qué cosas debe ser, y por tanto, yo debo imponerlo en el resto. Creería yo que a nivel global el principal problema de la democracia hoy en día es la de Kiko Fujimori. Sí, totalmente. Creo que estamos viviendo una situación complicada, definitivamente, creo que históricamente es algo que es nuevo para todos, y que nos pone en una situación también de lo que tú decías, de pronto no hay esta información tan clara, porque es cierto, no son especialistas y se ponen a leer, pero vamos, estamos hablando también de un tema que nos atañe a todos, como las elecciones, ¿no? Y qué complejo que algo tan, que debería ser tan conocido por los ciudadanos, o por lo menos deberíamos saber qué estamos haciendo cada cinco años, hoy se convierte en una necesidad de conocer estas normas, pero son tan complicadas que pues nadie las entiende. Quizás también esta simetría de la información puede estar generando este espacio. Eduardo, de repente tú ahí nos puedes dar un poco los alcances de cómo lo ves desde la perspectiva del ciudadano y qué podemos ir haciendo, ¿no? Desde este lado. Sí, mira, primero, mil gracias por la invitación. Siempre me encanta sobre todo conversar con abogados rebeldes, son una especie muy divertida. Así que gracias. Y mi lente a todo esto, la imagen detrás mío es una imagen de la realidad actual, ¿no? Es como que capturado en vivo, porque si ustedes están como yo, le están pasando súper mal en estos días. Yo le he estado pasando súper mal, he hecho bolita en mi cama largas cantidades de tiempo por todo lo que está pasando, todos mis grupos de WhatsApp están silenciados, hay un montón de gente que no me habla y no me va a volver a hablar y quizás sea lo mejor. Y yo he estado pensando un montón, ¿qué fue? O sea, ¿en qué momento caímos en este hoyo negro de toxicidad súper dura, tanta hostilidad, violencia? Y creo, por un lado, construyendo sobre lo que decía Rodrigo, las elecciones más mediatizadas que hemos tenido en nuestra historia de todas maneras, nunca ha habido tanta presencia de redes sociales en la conversión política como ha habido este año y eso distorsiona un montón de cosas, pero sobre todo en un contexto en el que nuestros vínculos sociales normales están atrofiados, o sea, nuestra relación hoy día con la realidad es esencialmente a través de una pantalla, no está pasando que vas a la oficina y te encuentras con un montón de gente y quizás tienes una conversación casual en el almuerzo para conversar algunas cosas que orgánicamente normalmente también modera un poquito el discurso, que abriste solamente tu cámara de resonancia de tu casa y empiezas a conversar con las mismas personas sobre las mismas cosas para darte siempre la razón y eso es como que creo que también termina amplificando un montón de patrones tóxicos, pero para mí también es súper importante hacer un poquito el zoom out y ver el ecosistema, no ver solamente, creo que es importante ver la acción individual, pero hay que ver un poco cuál es el ecosistema mediático en el cual pasa todo esto, también pienso mucho que en noviembre como que se hizo muy evidente que había un choque entre una cultura de medios tradicionales que salían a contarte a tomar el testimonio del cajero automático y mira cómo le han pegado al cajero y como una cierta narrativa y al mismo tiempo tenía gente en la calle con su teléfono grabando videos de persecución policial, como que un montón de abusos, como una narrativa completamente distinta y ahí empieza como que realmente exacerbar esta desconfianza de, oye, fácil, no nos están contando la figura completa, o sea, hay algo que no estamos viendo del todo y ahí tenemos también que afrontar esta realidad extraña de que en el 2021 una persona de a pie como cualquiera de los que estamos aquí lleva en su bolsillo más capacidad de computación y de comunicación de la que tenía todo un medio profesional hace 20 años, o sea, tienes un alcance global en tiempo real para transmitir lo que se te dé la gana de una manera que hace un tiempo era recontra complicada y con eso viene lo que decía Ben Parker, el tío de Spider-Man, con gran poder viene gran responsabilidad y nuestro poder de comunicación ha crecido exponencialmente más rápido que nuestra capacidad para tomar responsabilidad sobre esa misma capacidad y creo que si es problemático cuando ponemos la carga o la responsabilidad por resolver ese problema en el ciudadano individual o sea, pedirle al ciudadano individual que absorba toda la responsabilidad por filtrar el ecosistema mediático no nos va a llevar a buen puerto porque no es viable es decir, a menos que seas un periodista profesional tu chamba en el día a día no se basa en recibir y procesar información para determinar que es verdadero y que es falso como sociedad dijimos en algún momento oye, ya que no todos podemos hacer esto y algunos tienen que hacer zapatos y algunos tienen que hacer sándwiches y algunos tienen que hacer otras cosas ¿por qué no hacemos que algunas personas se dediquen a hacer esto profesionalmente y después nos compartan un poquito sus aprendizajes y sus resultados? y teníamos un contrato social que más o menos funcionaba en esos términos una distribución del trabajo mediático y ahora ese contrato se ha disuelto es como que por varias razones es como ya nos uno, ya nos sentimos que podemos confiar plenamente en ese trabajo y ya nos sentimos que necesitamos depender plenamente de ese trabajo porque ahora yo tengo acceso de primera mano a mucha información que antes no tenía o sea, yo puedo leer las fuentes directamente puedo llegar a los informantes de los participantes de una manera que hace muchos años que hace pocos años no era posible entonces para mí eso se introduce en dos cosas simplemente tirando como algunos insumos como para que vayamos conversando ¿no? por un lado claramente hay que invertir mucho en un tema de alfabetización mediática o sea, cómo le enseñamos a las personas a interpretar la información que llega de todas estas pantallas sin volvernos locos porque ya estamos en un punto donde ya más allá de desinformación ya esto está afectando la salud mental de las personas o sea, esto es un problema de salud pública casi y eso va por un lado cómo hacemos eso de una manera razonable con expectativas razonables sobre las personas pero por otro lado cómo aceptamos que ya no estamos en el ecosistema mediático de hace 10 años o sea, la prensa libre ya no es ni prensa ni es libre o sea, la prensa ya no importa realmente lo que sale impreso en el papel o sea, sale por pantalla sale por un montón de canales de distribución tiene otro tipo de alcance y otro tipo de impacto y ya no es libre en el sentido de que ahora las organizaciones informativas forman parte de conglomerados mediáticos que tienen estructuras de propiedad que tienen accountabilities a diferentes actores diferentes accionistas hay diferentes capas de información que no siempre son visibles para los que consumimos esa información para tener claro oye, cuáles son los accountabilities y los hilos que están conectados a toda esta madeja entonces tenemos que reconocer eso y reconocer que también hay tecnología que hoy día está introduciendo nuevos incentivos como los algoritmos de redes sociales que van a beneficiar al contenido que sea siempre más escandaloso no el que sea mejor ni más correcto ni más acertado ni mejor investigado el contenido que va a ser beneficiado por el algoritmo es el que genera más likes ¿cuál es el que genera más likes? el que es más escandaloso el que habla de lo más así flagrante lo más estrambótico que la gente empieza a rebotar y empieza a preguntar oye, no sé si esto es verdadero pero lo comparto por si acaso ya, eso es lo que empieza a generar como que una bola de nieve de desinformación e incluso yo no sé si esto sea verdadero en el Perú pero ya hay mucha evidencia que por ejemplo en Rusia tienes estas granjas de trolls cuyo único trabajo es producir desinformación y generar como que desconcierto confundir porque eso ayuda a sembrar discordia y a promover una agenda en este caso asociada a los intereses rusos entonces dos cositas como para cerrar el principio y ya vamos conversando pero primero una que es bien relevante yo creo para los abogados in the room que son seguramente la mayoría acá tenemos que hacer preguntas sobre regulación o sea sobre cómo se regula esto cuál es la mejor manera la autorregulación me atrevo a decir que claramente no ha funcionado si es que estamos teniendo esta conversación entonces qué otros mecanismos tendrían que existir para que podamos hacer regulación efectiva o sea en Estados Unidos fue todo un tema cuando a Trump lo sacaron el D platform de Trump cuando lo sacaron de las plataformas de redes sociales pero eso es porque Twitter es una compañía americana y eso ocurre en un contexto eso no ocurre aquí en el Perú entonces qué tipo de preguntas sobre regulación tendríamos que estar haciendo para empezar a mitigar el impacto nocivo de estos patrones de desinformación y la segunda es qué nuevos actores deberían existir y qué nuevos modelos de negocio deberían existir yo creo que si algo bacán está pasando a nivel local y a nivel global es que están surgiendo un montón de nuevos actores con nuevos modelos de negocio está BuzzFeed Huffington Post Vice Media Vox localmente tienes la encerrona sálvese quien pueda León Moya con su código QR que dice tengo hambre y te pide que le yapees todas las noches o sea hay innovación que está ocurriendo y nuevas personas que están abriendo sus voces porque el costo de producir y distribuir contenido se ha ido al piso o sea ahorita estamos haciendo un evento sabio para cuántas personas básicamente con una cuenta de Zoom no necesitas mucho más para empezar a transmitirle información a la gente pero eso tiene un techo o sea hay un techo a cuántas personas le vas a yapear con su código QR todos los días o todos los meses probablemente una probablemente a dos más que eso no sé o sea hay un techo a cuán diverso y cuán grande puede ser ese ecosistema pero hay que observar qué es lo que está pasando ahí qué nuevos actores están surgiendo porque estoy completamente de acuerdo con lo que dice Rodrigo o sea esto no es un tema menor o sea lo que está pasando es que hay un sistema mediático que nos está fallando que ya no da más para la realidad y ante la frustración que genera lo que termina eso generando es el desencanto ¿sabes qué? apago la tele ya no quiero ver nada no me quiero enterar de nada y eso finalmente termina redundando en una ciudadanía desinformada desinteresada y pasan cosas como las que pasan hoy día en el Congreso entonces si no atacamos ese tema medular de manera sistémica creo que se vienen tiempos incluso más oscuros de los que venimos el mejor legado de estos tiempos oscuros creo que podría ser repensemos ese ecosistema veamos qué formas de innovación están surgiendo y aprendamos sobre eso para construir algo mejor ahí paro ya dije muchas cosas sí completamente de acuerdo creo que es el momento de plantearnos eso y sobre todo también desde la regulación ¿no? qué plantea qué mecanismos podemos plantear también desde ahí para hacer algo diferente y un poco también ahora dándole el paso a Ariana hasta dónde llega la libertad de prensa ¿no? hay un límite que es lo que digamos en este momento podemos estar esperando de los medios de comunicación tradicional también deberían ser parte de todo este proceso de innovación ya que el ciudadano quizás ha dejado de confiar 100% de abocarse totalmente a los medios de comunicación está viendo otras formas de informarse y como decía Eduardo también si hay personas especializadas esperaríamos que ellos también las medios de comunicación también sean quienes puedan transmitir la información en qué podemos esperar hacia dónde podemos ir y qué pensamos o hasta dónde está este límite de la libertad de prensa Gracias Adri gracias a todos gracias a bueno los que me han hablado antes de mí Eduardo y Rodrigo muy interesante de acuerdo con ellos en bastante en realidad creemos los tres estamos de acuerdo me parece en que esta campaña electoral ha sido histórica en el sentido de que nunca se ha manifestado con tanta fuerza el fenómeno precisamente de la desinformación o de los fake news en redes sociales como se está viendo en este proceso creo que era cuestión de tiempo que esto llegue a nuestro país lo hemos visto también en muchos otros contextos lo hemos visto en el contexto del Brexit en el Reino Unido lo hemos visto en la elección presidencial de Estados Unidos en el 2016 en la elección de Brasil en el 2018 que de hecho ligando un poco a lo que decía Eduardo sobre la autorregulación llevó a que Whatsapp por ejemplo cree todas estas regulaciones de los mensajes de reenviado muchas veces etcétera para tratar de alertar esta información si lo pago en el mes se supone que eso también aplicaría no sé si alguien habló o bueno si alguien habló y no lo escuché disculpen sino que creo que ah bueno y también un poco como antes de pasar a mi tema preciso que es el de los medios porque yo vengo claro de los medios de comunicación yo soy periodista vengo un poco del lado oscuro de lo que ha estado pasando si quería hablar un poco sobre el tema mismo de los fake news y de la desinformación como propaganda porque estoy de acuerdo con Rodrigo y es más lo hablaba con él en una entrevista que yo le hice hace poco justamente para una nota sobre esto en que es cierto que hay que mucha de la desinformación que hemos visto en estas en esta narrativa post segunda vuelta de las actas electorales de los supuestos fraudes en la OMP etcétera han venido de ciudadanos digamos bien intencionados que creen que han encontrado algún tipo de irregularidad y han viralizado información que bueno al final el resultado va a ser eso desinformación en base a ignorancia en cuanto a cómo funciona la ley electoral a cómo funcionan los procesos electorales etcétera pero es importante también que no dejemos de ver que sí existe que la desinformación como estrategia de propaganda política sí es algo real y es algo que ha ocurrido en muchos lugares del mundo y que si bien muchos ciudadanos podríamos estar compartiendo información pensando que estamos como ayudando a proteger la democracia en realidad existen muchas personas que impulsan este tipo de desinformación sabiendo que es información incorrecta sabiendo que no se está verificando con fines políticos información tan sencilla como a mí me encanta el ejemplo de los famosos muertos que fueron miembros de mesa o menores de edad que supuestamente fueron miembros de mesa y que hacía falta hacer una búsqueda muy simple de verificación para darse cuenta que esto no era así de hecho Perú Check a cargo de Rodrigo y bueno el consejo de la presa peruana ha hecho un trabajo extraordinario en ese sentido a mí me da mucha pena que la gente no conozca suficientemente Perú Check porque yo lo único que hacía en los grupos de Whatsapp cuando me mandaban todas estas noticias falsas era responder con Perú Check.p porque ahí están todos los virales explicados que es algo que es un chambón en realidad bueno y sobre ese tema de los fake news como justamente una herramienta de propaganda política yo quería enseñar este librito no sé si se ve que se llama Fake News la nueva arma de destrucción masiva de un periodista español que se llama David Alandete que justamente explica cómo las fake news se han usado en Europa en Estados Unidos etcétera justamente como un arma de desinformación de propaganda política que es un poco lo que mencionaba Eduardo de estas como centrales en Rusia y claro no estamos diciendo que acá no sabemos que acá existe una central ahí dominada por alguien que está produciendo fake news pero de que se están utilizando las noticias falsas como herramienta de propaganda es algo que sí está pasando y es algo de lo que tenemos que ser conscientes nosotros como ciudadanos y bueno el otro motivo porque yo creo que esta campaña ha sido histórica aunque eso tampoco es una gran novedad pero ha sido especialmente perturbador para mí a mi corta edad ha sido justamente el rol que ha tenido la prensa y los medios de comunicación en esta campaña lo digo yo que vengo que trabajo además en un grupo el grupo de medios de comunicación más grande del país y creo que me gustaría como hablar un poco sobre cuál es el rol que tenemos los medios y cuál es el rol que tienen los ciudadanos respecto de los medios justamente para frenar como esta este nuevo ecosistema o intervenir este ecosistema del que habla Eduardo en este contexto en el que hemos tenido infinita información bombardeos por todos lados donde uno ya no sabe qué es cierto qué no es cierto lo ideal lo utópico hubiera sido poder decir uy vamos a mirar qué dicen los medios grandes o los medios tradicionales y si es que ellos lo reportan pues es verdad y si es que no lo reportan es que seguro es mentira eso hubiera sido como ideal y hubiera sido muy bonito pero lo cierto es que cómo podemos exigirle a los ciudadanos que crean en nosotros con la enorme crisis de credibilidad que tenemos los medios de comunicación hay una encuesta de Ipsos acá justo tengo apuntado el dato del 2018 2018 hace tres años que decía que el 48% de personas no confían en los canales de televisión y el 49% no confía en la presa escrita que soy segurísima que si se hace esta encuesta se actualiza esta encuesta este año los resultados van a ser muchísimo peores la performance que han tenido los medios en esta elección sin duda han mellado mucho más la credibilidad que ya tenían los medios entonces claro la pregunta que yo me hago todos los días es cómo puedo exigirle al público que confíe en mí como periodista o que confíe en un medio de comunicación si es que hemos digamos violado la confianza del ciudadano que es al final del día como la única persona a la que un periodista se debe de ver su labor entonces yo quería un poco como responder esta pregunta de cómo hacer que se pueda volver a confiar en los medios de comunicación en este contexto de desinformación y dividir un poco la respuesta en dos partes primero en el rol que deberíamos tener los medios de comunicación los periodistas y luego en el rol que deberían tener los ciudadanos el público porque el público como consumidor de noticias si bien no tiene que tener la carga de la prueba o no tiene que tener toda la responsabilidad para mí sí tiene una responsabilidad importante eso lo voy a decir después pero bueno o sea el primer como punto que yo quería tratar es cuál es el rol que debería tener un medio de comunicación por ejemplo en una campaña tan polarizada en un tema político hoy en día estamos hablando bueno de la elección pero vamos a tener muchos otros temas controvertidos y con mucha carga ideológica en los que los medios de comunicación van a tener un rol importante y la pregunta es qué podemos qué debemos hacer los medios de comunicación en ese contexto y bueno hay diversos conceptos de los que se ha hablado en esta campaña a raíz de muchas cosas que han pasado en los medios de comunicación que ustedes lo deben haberse ido bastante bien hay un libro que en mi opinión personal es como una guía no sé si a Rodrigo también le gusta que es una guía bastante completa como de ética periodística que se llama elementos del periodismo y en ese libro como se tratan varios conceptos un concepto por ejemplo es el de la objetividad el periodismo debe ser objetivo es una pregunta que es una palabra que se ha usado mucho en esta campaña y hay una cosa que hay que entender y que todos tenemos que tener muy claros es que los periodistas nunca van a ser objetivos porque como seres humanos nosotros estamos llenos de sesgos de ideas de opiniones no somos máquinas y precisamente porque los seres humanos no somos objetivos y los periodistas no somos como superhéroes que estamos despojados de cualquier sesgo lo que se busca en el periodismo es que el método periodístico sea objetivo nunca se espera que el periodista lo sea sino que su método lo sea y el método es una manera es algo que tenemos que usar nosotros los periodistas justamente para desafiar nuestros sesgos y para desafiar cualquier tipo de desviación que podamos tener entonces la objetividad del periodismo tiene que responder al método que usamos para recolectar y presentarles a ustedes la información es algo como lo que ocurre en el método científico nuestras notas o nuestros reportajes deben venir de un proceso transparente contrastable riguroso y ese proceso es el que debe ser visible para el público el público tiene que poder mirar la nota del reportaje y de ese reportaje poder inferir que la información que le estamos dando es correcta porque le estamos mostrando cómo la hemos conseguido y otro concepto que ha sonado mucho también por ejemplo es el de que los medios deben ser imparciales o neutrales y este término por ejemplo también se menciona en ese libro que les comentaba de elementos del periodismo es discutible o digamos hay más de una manera de conseguir el periodismo en cuanto a la neutralidad o la imparcialidad textualmente en elementos del periodismo dicen que ser imparcial o neutral no es un principio fundamental del periodismo el periodismo puede ser un periodismo con una línea editorial puede ser un periodismo que defiende determinadas posturas ahí la clave para mí es la transparencia que se tiene desde el medio de comunicación para decirle al ciudadano cuál es la línea editorial que tiene es válido que un medio de comunicación si es que así lo decide pueda tomar partido por un partido político o pueda tomar partido por una candidatura o por determinada postura ideológica en Estados Unidos se hace todo el tiempo los medios de comunicación endosan expresamente candidaturas pero la clave es que ese endoce sea expreso ustedes como consumidores de noticias no tienen por qué adivinar si determinado dominical o determinado canal de televisión o determinado periódico está haciendo una campaña activa a favor de un candidato eso se lo tiene que decir el medio de comunicación de manera expresa le tiene que decir nosotros estamos apoyando la candidatura de Keiko Kimori o estamos apoyando la candidatura de Pedro Castillo por tal y cual razón si el medio de comunicación no es expreso en eso entonces está manipulando la manera en la que ustedes reciben información y la manera en la que ustedes van a tomar una decisión y para mí ahí radica cuál ha sido el gran talón de Aquiles de los medios de comunicación en este proceso electoral porque no ha habido medios de comunicación o por lo menos no recuerdo alguno que se haya atrevido a decir expresamente por qué está apoyando a un candidato o a otro cuando los apoyos han sido más que obvios y bueno eso creo que es algo que sí es un concepto en lo que sí hay consenso absoluto en el periodismo es en que el principio fundamental del periodismo es en la obligación que tiene el periodista con la verdad sobre eso no hay discusión la verdad es que sí hay es una discusión muy tangencial que no tiene ningún tipo de importancia creo en la discusión o en el debate periodístico porque la obligación con la verdad es un hecho discutible en el periodismo y cuando hablamos de verdad tenemos que hablar de la verdad así sea una verdad que nos guste o no así sea una verdad que sea favorable para tal o cual causa o ideología así sea una verdad que vaya en contra de nuestra línea editorial como medio de comunicación si nuestro medio de comunicación es un medio de comunicación pro empresa y la verdad es que tenemos información que perjudica a la candidata que es pro empresa esa verdad tiene que salir igual esa verdad tiene que ser enseñada igual mostrar igual porque los hechos son sagrados y corren de manera paralela a la línea editorial y creo que eso es algo en lo que los medios han fallado fatalmente en esta campaña yo no sé si todos por malicia quizás algunos por ignorancia pero de que ha sido así ha sido así y bueno dicho esto después de dar con palo a los medios a mi lado también quería hablar de la responsabilidad que tiene el público y que tienen ustedes como consumidores de noticias que a mí me parece también importante yo estoy de acuerdo con Eduardo en que la carga de la prueba no puede estar puesta en el ciudadano ustedes no tienen por qué digamos volverse expertos y críticos de medios y saber exactamente cuál medio funciona tiene buenas prácticas o no etcétera pero si hay ciertas cosas que ustedes como consumidores de noticias pueden hacer para que exigirle a los medios precisamente que que sean veraces y que cumplan con justamente este deber de de la verdad el público no está para mí libre de responsabilidad hay un un artículo que no lo encontré tengo el apunte pero espero encontrarlo luego por ahí que lo lo pego en el en el chat o algo de un periodista madrileño Ricardo de Queroli que publicó en el diario El País hace varios años ya que que habla de de todo este tema que que mencionaba también este creo que no me acuerdo si fue Eduardo o Rodrigo los dos de los de cómo funcionan los algoritmos las redes sociales que nos encierran Ricardo de Queroli esta metáfora nos encierran en un cajón ideológico y en este cajón todo el contenido que recibimos está filtrado según nuestras inclinaciones políticas estos son los los famosos filter bubbles los filtros de burbuja no sé cuál es la traducción en español pero nosotros estamos en redes sociales y las redes sociales funcionan tienen algoritmos que hacen que nosotros recibamos información de usuarios que piensan como nosotros que veamos información similar a la que nosotros compartamos y eso es absolutamente peligroso y hay un fenómeno que se llama extremismo en clave que justamente explica cómo nosotros reforzamos nuestras posturas políticas cuando solamente interactuamos con gente que piensa como nosotros si nosotros solamente leemos a gente que piensa como nosotros solamente interactuamos con personas que piensan como nosotros evidentemente vamos a estar dentro de estas burbujas y lo que ocurre es que incrementamos la confianza en nuestras creencias porque solo la reafirmamos con la información que tenemos a nuestro alcance y por lo tanto disminuye totalmente nuestro escepticismo disminuye nuestra capacidad de diálogo con la persona que piensa diferente de repente nos encontramos con alguien que nos dice algo diferente a lo que estamos leyendo viendo en Instagram en Twitter hace dos meses y decimos oye ¿qué te pasa a ti? eres un terruco oye ¿qué te pasa a ti? eres un facho y eso es justamente porque estamos en esta burbuja que es sumamente dañina para la democracia y eso es justamente lo que genera el extremismo en la polarización que ya estamos viendo y de ahí la importancia que tienen los ciudadanos de romper con la burbuja de leer a las personas que opinan distinto a ustedes de que podamos también ver medios de comunicación y no solamente evaluarlos me gusta este medio de comunicación porque siempre como ataca al político que no me gusta sino más bien por el método que tienen que es un poco lo que decía al comienzo hay un fenómeno que es el host out media effect que yo siempre hablo de ese fenómeno como soy un disco rayado sobre eso que explica cómo las personas que tienen una postura política marcada suelen percibir las noticias que no confirman esa creencia como parcializadas hacia el otro lado entonces me sacan un informe y yo soy castillista imagínense me sacan un informe que critica a Pedro Castillo y yo voy a decir que ese medio de comunicación está parcializado a favor de Keiko no estoy mirando el método no estoy mirando qué tan veraz es la información cuáles son las fuentes que me están presentando solamente no me gustó lo que me están enseñando y por lo tanto lo tacho de alguna manera eso es irresponsable como consumidores de noticias nosotros también tenemos que romper esa burbuja y si queremos justamente exigir medios transparentes medios honestos también tenemos que saber reconocer la verdad así no nos guste la verdad y así no confirme las causas que defendemos entonces la pregunta que nos tenemos que hacer como consumidores de noticias cuando vemos una noticia no es si estoy de acuerdo con la noticia o con la información sino por qué debo creer que esa información es real y ahí está la importancia de mirar el método de mirar las fuentes de dudar y de dudar mucho todo el tiempo entonces en un mundo de fake news de propaganda de desinformación en este ecosistema que decía Eduardo vamos a poder sobrevivir creo yo siempre cuando no solo los medios hagamos nuestro trabajo de manera correcta sino también siempre cuando el público sepa reconocer cuáles noticias o medios son confiables y cuáles no y basándose para esa evaluación no en si el medio confirma o no mis creencias o si me cae bien o no el periodista porque le da con palo tal o cual sino en el método que utilizan en las fuentes y en cómo me presentan la información y bueno básicamente eso en realidad creo que he hablado demasiado rato perdón ahí está bueno es que me habían quitado el micro gracias Ari yo me quedo con esta última parte creo que me gustó muchísimo lo que decías primero porque creo que es importante también saber el rol de los medios y que es importante entender también un poco desde el lado del periodismo cómo es que se hace la noticia que llega hacia nosotros y me quedo con un poco este rol de ciudadano que yo creo que también es importante sí definitivamente hay un rol de quien produce la noticia o quien trae hacia nosotros la noticia pero también hay un trabajo del ciudadano y de querer salir de esa burbuja además tan difícil en un momento donde estamos en redes sociales que nos muestran información de nuestro círculo y que creemos que ese círculo pues es todo el Perú pero no es así y de repente ya hablando un poco más sobre este rol o quizás de qué manera podemos hacer esto de salir de la burbuja o cómo podemos también ver qué noticia es o no real más allá de la fuente podemos utilizar herramientas y quizás nos puedes contar Rodrigo un poco más sobre cómo funciona esta herramienta Peruche cómo es que nace qué han estado haciendo un poco en esa línea para que también el público que nos acompaña hoy día pueda conocer un poco más ve ahí yo algunas preguntas del público sobre eso así que cuéntanos un poquito más de eso creo que sí Adriana de hecho he visto varias preguntas del público así que encantado de responderlas Peruche nace a ver el Consejo de la Prensa Peruana es un organismo que se encarga de trabajar asuntos relacionados en libertad de expresión por un lado y autorregulación periodística nosotros no somos un medio de comunicación pero desde el año pasado en diciembre comenzamos a discutir la idea de poder lanzar una iniciativa que ayude a contrarrestar la desinformación durante las elecciones que sabríamos que vendría de manera muy fuerte así es que en febrero lanzamos Peruchec Peruchec es una iniciativa que nace del Consejo de la Prensa Peruana y que está asociada a varios medios de comunicación hay medios de comunicación a nivel nacional o digamos nacionales donde están el comercio la república los programas del Perú y hay medios de comunicación de varias otras regiones tenemos medios de la costa la tierra de la selva es decir no hay una preponderancia de un medio sobre otro no hay una preferencia de un candidato sobre otro porque evidentemente tenemos periodistas de diversas líneas medios de diversas líneas y de hecho nosotros como verificadores de información no tenemos un sesgo porque evidentemente Peruchec no es un medio de interpretación nosotros no hacemos opinión nosotros no utilizamos las citas de alguien para interpretar algo para creer qué cosas pueden tener ciertas cosas falsas utilizamos la data el hecho contrastable llamamos entrevistamos preguntamos ¿verdad? entonces somos en realidad somos 14 medios de comunicación del Perú que estamos trabajando en Peruchec como les decía no es una mirada centralista desde Lima porque hay 11 medios regionales eso por un lado por otro trabajamos con un método como comentaba Arianna efectivamente en el libro los elementos del periodismo hablan de la importancia del método y también otra cosa que mencionan en ese libro efectivamente es algo que a veces los periodistas cierran de vista y que en Peruchec lo estamos manteniendo yo creo por lo menos viendo el proyecto creo que lo tenemos así que al final a quien tú debes beneficiar es a tu lector más que a tu directorio más que a tu jefe que sea el el director de un medio o el editor de un medio tu chamba es para el lector desde ahí acaba todo lo demás y en Peruchec lo que nos interesa es que la gente pueda tomar decisiones informadas sobre información contrastable y lo que hacemos es básicamente recibimos notas desinformativas como por ejemplo puedes recibir tú a través de WhatsApp por un lado y por otro vemos las notas más compartidas o la información más compartida en redes sociales que puede ser potencialmente desinformativas a través de esas métricas de esa información un poco más a través de herramientas tecnológicas es que detectamos cuáles debieran ser las notas que son más propensas a ser investigadas ¿verdad? y tenemos por supuesto dentro de esta selección un equipo de periodistas somos en total nueve periodistas que trabajamos en Peruchec tres de ellos de medios nacionales y varios otros periodistas contratados y pagados por el Consejo de la Prensa Peruana creería yo que Peruchec puedo estarme equivocando pero creo que es así es el único medio de comunicación de verificación que le paga a sus periodistas para verificar noticias tenemos un equipo de 24 a 7 trabajando en el proyecto y son periodistas que han estudiado son periodistas que conocen son periodistas que tienen algunos de ellos mucho experiencia en verificación que han sido entrenados en verificación y que se sigue un método de verificación por ejemplo buscamos por lo menos tres fuentes de información fidedigna para poder verificar la información que estamos trabajando es decir no basta con que me lo diga la cita de tal persona buscamos a la persona que ha sido la desinformadora en un momento hablamos con Carlos Paredes que había transmitido información y luego lo reconoció por ejemplo el periodista de Carlos Paredes buscamos también a las personas que son parte de la noticia nos llamamos nos entrevistamos buscamos en este caso el fraude por supuesto buscamos a la OMP muchas veces porque ellos no somos expertos en la legislación electoral pero nos pueden ayudar en eso entonces es una mezcla de varias fuentes no es como que yo creo que es mentira por tal motivo sino que los hechos se pueden contrastar a veces la gente olvida que el periodismo no solamente es opinión no solamente es yo creer interpretar intentar incluir en la gente sino que es buscar la información que de verdad no existe buscar la verdad y por más que la verdad puede ser un concepto filosófico un poquito complicado de entender o a veces ni siquiera podemos alcanzar la verdad al 100% pero si se puede saber a ciencia cierta si es que votó o no votó una persona menor de edad lo hemos desmentido en Perú Chex varias veces votaron muertos bueno no votaron muertos pues está confirmado pueden entrar a Perú Chex a revisarlo la OMP lo mismo la OMP lo dice o digamos ideas por ejemplo como la siguiente el hecho de que haya firmas que no son similares a las del DNI o la RENIEC hace que el proceso sea inválido el proceso electoral tampoco tu firma no cambia con el tiempo después de firmar 50 papeles tu firma no cambia con el tiempo y muchas cosas más entonces trabajamos un método trabajamos con por lo menos tres fuentes de información primaria para poder saber si es que lo que estamos trabajando puede ser falso cierto o impreciso y no tenemos eso y creo que la mejor manera de poder decir que no tenemos es que nosotros elaboramos cada semana luego una elaboración un poco más detallada al mes de cuántas notas son sobre un candidato y sobre otro ponemos a pensar en el proceso electoral antes de la segunda vuelta perdón claro entre la segunda entre primera vuelta y la segunda vuelta tuvimos un 51% de notas sobre el Keiko y un 49% sobre Pedro Castillo entonces la cantidad de información que hemos estado trasladando al público ha sido siempre teniendo en cuenta no queremos que un candidato tenga más impacto que el otro no queremos que uno tenga más notas que el otro y hemos creado también un indicador un poco subjetivo porque es un poco complicado de crear un indicador 100% objetivo en ese sentido pero de notas que hemos publicado de notas que hemos publicado cuántas de ellas en cierto sentido podrían beneficiar o perjudicar a ciertos candidatos y establecimos un método perdón un indicador que decía no puede haber más de un 55-45 es decir el 55% de las notas máximo fue entre comillas favorecer a un candidato y 45% perjudicar al otro los hemos mantenido dentro de ese rango es decir dentro del 55-45% tenemos un cierto balance diría yo no tenemos un interés de que sea Castillo que con los presidentes en realidad nos da igual lo que nos importa es que el público pueda informarse de la manera más correcta posible entonces a la pregunta que tenía Patricia Delgado que estaba ahí en el chat ¿por qué Perú chequeando las redes? bueno porque claro como te explicaba tenemos un método Patricia tenemos un grupo de periodistas experimentados periodistas con mucho tiempo trabajando en esto de varios medios de comunicación por tanto no hay un interés político porque si bien tenemos por un lado en la república hasta por otro lado el comercio que tiene líneas distintas y al fin del día trabajamos todos juntos ¿quién regula Perú cheque? bueno nadie regula Perú cheque el periodismo no debe ser regulado de manera estatal es lo que lo que pregunto y mucho cuidado con eso es decir la regulación periodística es muy muy preocupante regulación periodística bajo qué criterio bajo qué estándar según quién lo del Congreso para que no los investiguen a ellos lo del Ejecutivo para que no los investiguen a ellos ¿cuál es el criterio establecido para regular el periodismo? esto pasa hoy en Nicaragua ¿no? esto pasa hoy en El Salvador y además como Santa Rosa y Venezuela también entonces hay que tener mucho cuidado con la regulación ahora también hay un problema con la autorregulación efectivamente yo creo que estamos en un momento en el cual la autorregulación es cada vez más más escasa muchos de los medios de comunicación han olvidado su deber informativo y se han dedicado a opinar o creer o establecer ¿no? cosas que ellos creen que pueden ser ciertas sin necesariamente investigar y la desinformación en parte yo creo esta idea ¿no? que la desinformación se da hoy en día en parte por el discrédito en el que han caído medios y periodistas es decir no creo en el medio de comunicación bueno me informo por whatsapp ¿no? y también en realidad porque no queremos intermediarios en nada todos queremos hacerlo nosotros mismos todos queremos hacer las cosas nosotros mismos sus patas yo mismo ni la OMP ¿no? o sea somos más expertos que ellos o sea yo soy más capo realizando actas que la misma el mismo por ahora de las elecciones o sea antes de estas elecciones tú no sabías lo que era un acta electoral yo ya eres un experto en eso y lo compartes en whatsapp con tus amigos ¿no? yo sé que yo sé más que están las arenas porque no soy caviar y con argumentos también entonces creo que también hay una responsabilidad de los medios de comunicación que han tenido tan mal trabajo en general que hacen pues que los medios alternativos de las redes sociales parezcan pues la panacea de la verdad y es también cierto esta idea de que los más entretenidos los más estrobóticos y que se genera en cierto sentido la desinformación es entretenimiento o sea las notas desinformativas que nos llegan por whatsapp o por facebook o por lo que fuera son chéveres pues son diversidades de leer porque son conspiranoicas porque de alguna manera son interesantes pues a mí también me vacila leer de vez en cuando notas este tiempo pero lo que pasa es que la verificación de la desinformación es aburrida pues es sosa tiene menos impacto la periodista Alejandra Puente una vez dijo algo bien interesante que la desinformación es como la hamburguesa de McDonald's no es grasosa pero es rica y que la verificación es como la avena al desayuno es una cuáquer pues a nadie le interesa pues comer cuáquer no le quiere comer más bien una hamburguesa de McDonald's entonces claro ahí vemos como la desinformación circula de manera tanta tan grande y la verificación se queda se queda detrás porque no es tan divertida no entretiene y porque además hay una cosa bien importante producir desinformación es muy barato y muy descentralizado yo puedo mentir hoy día mandarlo por WhatsApp y la gente lo puede leer y de repente va a ser viral pero verificar implica pagarle a periodistas implica tiempo de investigación y por supuesto implica un método entonces yo no puedo seguirle el ritmo desde Perú Chek a la desinformación nunca lo voy a poder hacer Perú Chek nunca va a terminar con la desinformación ningún verificador jamás va a terminar con la desinformación porque es más tiempo el que se requiere verificar que desinformar habiendo dicho esto creo que de alguna manera digamos el resultado que tenemos hoy en día de la desinformación se ve a que las redes sociales bajo mi punto de vista son el sistema informativo más nocivo más improductivo y más desinformativo que jamás ha existido yo creo que creo que en general tenemos tenemos un problema porque hemos digamos los ciudadanos han pasado de de confiar en periodistas a confiar en otra persona que dice lo que le gusta ¿no? lo que yo siento que le dicen lo que a mí me gusta entonces porque le creo no importa el periodista porque es que había yo a mis alumnos de la universidad siempre les decía es preferible el conocimiento de pocos que la ignorancia de muchos es preferible el conocimiento de pocas personas que sepan algo digamos periodistas especializados en política por ejemplo cualquier persona con 6.000 seguidores que siempre puede decir yo creo que estamos en una época de oscurantismo terrible digamos oscurantismo como una suerte de situación inversa al reconocimiento del siglo XV estamos metidos en una vorágine de odios y casi que hasta maldades en algunos casos creo que creo que la desinformación es un reflejo de eso pero bueno yo creo que lo que toca ahora es encontrar cuál es la otra manera de poder hacerlo no porque la desinformación porque verificar no nos va a llevar a nada si es que no hay un ecosistema informativo un poco más saludable y creo que ese camino que no es la regulación del Estado sin duda y que no es la colegiatura de periodistas sin duda Arianna por ejemplo no es periodista de profesión y no tiene por qué no poder ejercer el periodismo por ser abogada hay un derecho de libertad de trabajo ¿cierto? entonces y con otros periodistas que en realidad son historiadores finosos y demás hay un camino que se está formando que no sabemos qué cosa es porque lo tenemos en el análisis porque lo puedo decir el futuro pero creo que no es la regulación no es la colegiatura sin duda no es la cárcel para los periodistas no es la sanción tampoco económica creo que lo estamos encontrando poco a poco y me parece me parece que el nuevo ecosistema periodístico digital que podemos ver por ejemplo con tal vez de quien pueda con el cerrona que podemos ver de repente también incluso aquellos que que podemos ver a César Gilderán todos los lunes en tu podcast es un poco eso estamos confiando en ciertos periodistas por el nombre que tienen y por ahí creo que va un poco la cosa que finalmente la credibilidad es el principal nombre de un periodista pero si tú pierdes tu credibilidad está fundido y por eso que hay una suerte de migración en esos espacios y creo que por ahí viene un poco la cosa pero sí cuando hablamos de regular hay que tener mucho cuidado de escuchar esta palabra de manera tan irresponsable Totalmente creo que hay ahí un punto importante de equilibrio entre encontrar un espacio donde haya información válida que podamos compartir que sea verificada y luego que regularlo todo como si fuera de repente la única forma también estamos viendo que hay una deficiencia en la autorregulación entonces creo que hay como encontrar un punto de equilibrio entre lo que está pasando y decía Eduardo al inicio me pareció súper interesante como todos nuestros vínculos sociales están atrofiados toda esta situación de la pandemia que nos pone todo el tiempo frente a una pantalla hoy este mitá podría ser todos en un lugar y estamos frente a una pantalla conversando tener un espacio de conversación hace también que quizás nuestra confianza en lo que está en la pantalla pues haya incrementado y en ese sentido un poco también vemos como este ecosistema en el que ya no solamente están como actores los medios de comunicación tradicional y el ciudadano está también el mismo ciudadano que a veces ejerce como una labor de periodismo y que claro evidentemente como no tiene las herramientas no siempre comparten información correcta pero creo que también hay otros actores que a mí me parece interesante de repente no sé Eduardo tu impresión tienes sobre este punto pero están por ejemplo personas que tienen una plataforma que no son periodistas que no es el ciudadano de pie son personas que tienen una plataforma que tienen seguidores y que emiten opiniones y que comparten información que consideran varias y esta información hay una responsabilidad atrás de eso también hay una responsabilidad atrás de yo tengo una plataforma y ya no es solo mi red social en la que yo puedo compartir cosas sino como desde esta plataforma yo tengo una responsabilidad también de informar adecuadamente al ciudadano aunque esa no sea la línea de información que yo comparto generalmente hablo específicamente de los influencers Sí creo que eso es clave era un poco lo que iba Rodrigo como que hemos permutado la confianza en una marca informativa por la confianza en un influencer y eso no necesariamente está bien eso es lo que deberíamos como que parar y decir oye gente no sé si estamos viendo el camino correcto como que me da un poquito retro a este tema y para eso me colgaría también de algo que decía Arianna hace un rato de la responsabilidad del ciudadano y me pongo filosófico por un momento pero tenemos que reexaminar qué significa ser buen ciudadano hoy día en el 2021 en el Perú ser buen ciudadano no quiere decir que estás en Twitter dos horas al día eso no puede ser eso no puede ser la valla de lo que te hace un buen ciudadano pero sí creo que también tenemos que preguntarnos oye qué porcentaje de nuestro tiempo estamos dedicando a actividades de lo que consideraríamos ser un buen ciudadano sea informarte verificar participar políticamente o sea definelo de la manera que quieras pero va un poco también por ese lado a través de de 200 que nos hemos conocido contigo y con seguramente varias personas que están aquí nos hemos encontrado con un montón de iniciativa de gente que es como que quiere hacer cosas hay un sistema político en el cual sienten que no pueden participar no quieren involucrarse con partidos como que no los representan etcétera pero tienen la voluntad la vocación y la energía de hacer cosas y están asumiendo en la responsabilidad de llenar muchos de estos vacíos que están quedando en este nuevo ecosistema labores de verificación de difusión en redes sociales de crear contenido en formatos alternativos más amigables hay gente que es diseñadora gráfica y lo que está haciendo es producir contenido visualmente agradable para que sea mucho más fácil de digerir lo que hacen con habla fácil de también difundir información sobre legislación y regulación de una manera que sea mucho más entendible o sea todos estos roles son también importantes y todos estos roles antes estaban concentrados en una sola entidad que era el medio sino que el medio cumplía todas estas funciones y lo que estamos viendo que pasa es que ese rol se está descomponiendo en un montón de partes entonces ahora un medio es por un lado una marca es la marca que tradicionalmente ha tenido credibilidad no lo quieras por otro lado un equipo de talento de periodistas que investigan y que hacen la chamba por otro lado es un proceso un método una institución o sea como que todas esas capas que antes estaban acopladas ahora de repente están todas sueltas y a medida que la marca pierde credibilidad que era un poco lo que decía Adrián hace un rato no es como bueno ante este descrédito la marca pierde valor cae el costo de producción y los mismos periodistas empiezan a pensar oye ¿por qué yo tengo que colgarme de una marca si puedo hacerlo solo? Si yo puedo montar mi propio programa puedo montar mi propio podcast y no dependo de toda esta institución y ahí es que estás permutando este valor de marca grande por valor de marca chica no de marca individual yo no sé si estas cosas son necesariamente buenas sé que están pasando y sé que deberíamos como que de eterno pensar oye esto está bien esto es la manera como queremos ejercer la ciudadanía en el 2021 o queremos repensar esto y repensar las instituciones que tenemos y creo que de la mano con eso y construyendo sobre lo que decía Rodrigo el buen periodismo el buen periodismo se puede hacer así nomás pero el buen periodismo es un huevo de chamba hay que estar ahí siguiendo la noticia construyendo redes construyendo credibilidad un montón de cosas y la buena chamba para poder hacer tiene que ser sostenible si no hay un modelo de sostenibilidad detrás de la actividad periodística es demasiado fácil que ese rol sea cooptado por una organización mediática más grande con otros intereses con otros accountabilities y demás entonces así como estamos pensando en nueva forma de hacer la ciudadanía estos nuevos roles que tú misma dices como que entidades no son organizaciones entidades páginas de Instagram que surgen y empiezan a hacer chamba también cuál es el modelo de sostenibilidad que va a hacer que ese trabajo pueda escalar saludablemente y que no te encuentres un día como oye tengo 100 mil seguidores me están haciendo preguntas sobre política y no sé qué decirles entonces porque eso es lo que está pasando con un montón de influencias que sueltan un comentario así a la volada de este algo que se les ocurrió en el día y reciben una avalancha de odio también y de ataques porque claro no tienen las herramientas para lidiar con estas cosas entonces es un tema sistémico tenemos que cualquier desacoclar todas esas capas y viendo cómo fortalecemos capacidades a través de todo el ecosistema no solamente no solamente en las instituciones nuevas no solamente en las instituciones viejas sino como realmente es renegociar un poquito el contrato social mediático y totalmente yo lanzo una pregunta para que quien quiera la pueda responder porque justamente hablando ya de desde esta perspectiva de tenemos que hacer algo y que va desde todos los actores de este ecosistema y también está el ciudadano ahí bueno también es el actor de la fuente principal la fuente oficial de donde sale la información hoy tan mellada y al peruano no confía en nadie o sea en general creo que ya la confianza en el Perú es algo que está muy mellada entonces ¿cuál es el rol la chamba que tendrán que hacer ahora las instituciones para recuperar esa confianza del ciudadano porque ya no solamente es desconfianza en el medio de comunicación incluso en la plataforma de Instagram que sigo o la persona que me comparte la información que la conozco que es mi amiga que está en mi grupo de Whatsapp sino ahora también no confiamos en las instituciones al parecer transparentan todo un proceso y esta avalancha de información en realidad ha generado una avalancha de desinformación y les dejo la pregunta y de repente no sé quién quién se anima a responderla Ari yo iba a decir que Eduardo es el más indicado para esa pregunta no no tengo idea por qué soy el más indicado pero pero si te suelto una cosa que he estado pensando en estos días la chamba que ha estado haciendo la OMP y el Jurado Nacional de Elecciones en estos días de fact-checking pucha qué maravilloso o sea qué chévere lo que han hecho pero yo pregunto ¿por qué estamos en un mundo en el cual esa chamba es necesaria que la hagan ellos? o sea ¿es realmente lo que tendrían que estar haciendo como ese fact-checking debería venir de ellos defendiéndose? no digo que no pero me genera ruido que hayan tenido que estar en esa posición defensiva de estar defendiendo su proceso de esa manera ante ataques como lo que decía Rodrigo que eran fakes o sea solamente estaban desmintiendo fakes continuamente ¿ese es el mejor uso del tiempo del Jurado Nacional de Elecciones? no lo sé pero hicieron una chamba espectacular y que realmente lograron construir credibilidad y confianza en poquísimo tiempo en básicamente días eso sí eso sí me parece admirable creo Adri si es que puedo complementar que además tiene que ver con una pregunta que había hecho alguien en el público que es ¿qué entendemos por el método del que estábamos hablando? el método de verificación que bueno la pregunta era creo que en base a lo que decía yo del método periodístico pero creo que se puede extrapolar en general el método que utilizan las instituciones tanto como las instituciones como los periodistas y no es que el método digamos sea como una fórmula mágica que pocos conozcan sino es más bien nosotros al momento que recibimos un reportaje la información que nos da no debe dejar ninguna duda si nos están diciendo que hay que hay bueno no sé un muerto un muerto acá votado la información que nos tiene que presentar al medio de comunicación tiene que ser tal que al momento que tú veas como te lo han explicado no te quede ninguna duda de que así ha sido y que digamos no sea sujeto como opinión por ejemplo lo que hace Perú Check si uno entra a Perú Check yo los invito los que están viendo la ponencia entren a Perú Check a chequear lo que hacen ellos es te explican paso a paso como han llevado la información no es que te digan esta información es falsa porque es falsa te dicen es falsa porque mira aquí agarramos el número del DNI de la persona que supuestamente es menor de edad lo pasamos por una búsqueda de Renier aquí está el pantallazo de lo que te enseña la búsqueda la fecha de nacimiento de la persona es tal por lo tanto su edad es tal otra entonces eso es el método cuando tú ves el reportaje o tú ves la información que te presenta que como digo se puede extrapolar a las instituciones y no te queda duda alguna de lo que estás viendo es así y eso es lo que hizo como dice Eduardo OMP OMP hizo un trabajo de verificación tuvo un equipo me parece que hace cinco personas dedicados solamente a explicar con manzanitas por qué las cosas son como son de manera que no quede ninguna duda y eso es el método cuando tú ves dices ah ok sí tiene todo el sentido del mundo no me dejas ningún hueco abierto ahí es que se puede hablar de un método digamos transparente y satisfactorio para la información claro perdón la interrupción creo que Adriana ha explicado pero un check mejor que yo a pesar de que yo trabajo ahí pero efectivamente hay un método detrás pero no nos salvamos como ningún otro periodista ni ningún otro medio de comunicación no nos salvamos de que a pesar de que utilicemos un método a pesar de que ponemos pantallazos a pesar de que corremos información a través de fuentes en realidad que tienen credibilidad no nos falta que nos caigan los calificativos de rojo de caviar de comunista porque claro lo que mencionabas un rato también Adriana era por más que tú des la información totalmente veraz si es que esa información no convulga con lo que tú piensas por tanto eres un caviar eres un rojo eres un DBA o lo que fuera y creo que como ciudadanos también tenemos que aprender a leer la información de una manera un poco menos apasionada a la hora de poder nosotros a la hora de leer una noticia una opinión un artículo tomarlo como tal no tomarlo como un ataque no tomarlo como una lanza que me pierda con el corazón porque me hiere sino decir bueno esta persona opinó a lo que a mí no me gusta bueno qué pena pues vamos a seguir leyendo o lo que fuera no buscar regular no buscar prohibir y pongo un ejemplo personal a mí por ejemplo la sección de opinión del diario el New York Times me parece terrible nefasta me parece un periodismo muy malo porque es un activismo progresista que ellos de alguna manera pues están poniendo a la gente por la cara pero en lugar de ponerme a criticarlos en redes sociales en lugar de atacarlos dejé de pagar por el New York Times y dejé de leer esa sección de opinión o sea nosotros como ciudadanos también tenemos la capacidad de sancionar a los medios de comunicación sin leerlos si no te gusta Willard porque el teniente no lo vea pero seguro que mejor le doy un poquito de morbo para ver lo que están diciendo ahí también entonces creo que efectivamente hay una labor periodística que tenemos que hacer los periodistas y que muchas veces podemos fallar podemos equivocarnos hacer las cosas un poco o no tan bien y otra vez acertar pero el ciudadano también tiene una responsabilidad de ahí el ciudadano tiene que saber deslindar a quien creerle a quien no creerle y por último decir no lo quiero leer y si me molesta bueno pues lo dejo leer o si me molesta y de alguna manera aprendo de esta persona también no este no no o sea la verdad es que tenemos yo sí creo que tenemos una situación mediática en el Perú en la cual hay de todo un poco a veces nos quedamos pensando solamente en los medios impresos en las portadas y dicen bueno pues todos dan a favor que con Fujimori pero claro si te pones a pensar lo que hay en internet la gente acaso no lee César Hildebrandt que es una revista que circula por todos lados y es más aceptado ese castillo entonces claro tengamos un poquito cuidado a la hora también de analizar y un poquito de cuidado a la hora de responder como ciudadanos creo que hay la responsabilidad también que a veces estamos olvidando sí totalmente creo que pero creo también que es importante y bueno yo lo digo ya como ciudadana quizás consumidora de noticias de a ver por ejemplo un Wilax que bueno mis papás loquitos Wilax sí o sea sí claro no te muestran el método de repente así como paso a paso pero sí te dicen a ver el doctor acá de Harvard y tiene acá el informe de tal fecha de tal lugar y la gente claro dice ah yo tengo esto esto parece real yo creo que ahí también hay como como podemos como ciudadanos quizás encontrar que ese método no es o como de repente hay una manera de transparentar lo que debe ser y que nos puede saltar una alerta quizás algunos nos salta la alerta rápidamente pero vemos por ejemplo que hay muchas personas a las que no entonces quizás el método tiene que ser más evidente o qué es lo que tocaría y con eso ya también le doy pase al público para que pueda hacer sus preguntas creo que puedo responder eso último en mi opinión yo creo que lo que dices tú es válido o sea no hay que subestimar tampoco a digamos no es que una persona que vea un fake news en Wilax o en cualquier medio de comunicación y se lo crea es un bruto es un tarado no o sea tú estás confiando en un medio y te pueden presentar la información de cierta manera que tenga algunos rasgos de verdad y te la crees o te siembra una duda justamente de eso se trata en la fake news se trata la desinformación no son cosas que tienen que ser absolutamente desligadas de la verdad o inverosímiles sino que justamente tienen que tener como algunos rasgos o parecidos con la verdad yo creo que una buena manera de no dejarte cegar por por la desinformación que puede venir de uno u otro medio es abriendo tu abanico de fuentes si solamente vas a escuchar a Beto Ortiz a Recon Bar vas a ver Wilax cierto programa de determinada línea editorial y solamente vas a seguir en redes sociales a personas que piensan igual vuelvo a lo que iba antes vas a tener un ambiente en el que solamente estás reforzando tus creencias y vas a seguir pensando lo mismo y cuando escuches a alguien que piensa diferente te va a parecer una aberración y eliminas prácticamente la posibilidad de cualquier debate cívico y lo mismo para el otro lado si solamente escuchas así fuentes o solamente lees Estelar Pública o lees a Hilderrand o qué sé yo líneas un poquito más hacia el otro lado también cuando escuches a alguien que te plantea una postura un poquito diferente te vas a alterar y te va a parecer una barbaridad entonces creo que lo importante está un poco en abrir el abanico de fuentes o sea no tienes que leer consumir digamos con una sonrisa en la cara todos los días un noticiero o leer a alguien que no te gusta pero sí poder un poco como variar las fuentes con las que te informas y seguir un poco a personas que piensan distinto a ti justamente porque ahí es donde está donde se señalan las falencias de las personas a las que estás acostumbrado a ver creo que eso es muy muy importante también que podamos darle la oportunidad a voces que piensan distinto a lo que nosotros a lo que estamos acostumbrados sí es cierto creo que con variar quizás también será más fácil encontrar esas alertas en las noticias y acá tengo una pregunta del público y ahí los invito a todos a ponerlas aquí por el chat o pueden levantar la mano para darles el espacio para hacer la pregunta tengo una pregunta para ti Ari me dicen en un modelo de autorregulación consideras la necesidad de demostrar la rigurosidad en crear contenido que la necesidad de demostrar perdón la necesidad de demostrar rigurosidad en crear contenido puede dar lugar a la censura a la censura digamos no sé si se refiere a censura legal censura estatal que bueno coincido con Rodrigo en que ese es un límite que nunca se debe cruzar para mí cualquier intento de regulación ya sea por un ente colegiado o ya sea por el Estado es absolutamente dañino es una caja de Pandora o sea si tú empiezas por regular poner regulaciones que parecen como bastante inocuas o inofensivas como no sé pues que los medios no puedan difundir información manifiestamente falsa luego eso le da poder a que el gobernante de turno decida que algo es manifestamente falso cuando uno lo es y te ponga una tensión y te cierra etcétera entonces los medios de comunicación para cumplir su rol tienen que ser libres creo que la autorregulación va más bien tanto por el lado de los mismos medios de comunicación que bueno es un poco utópico yo lo sé y comprendo absolutamente la desconfianza que puede tener la ciudadanía en los medios por el performance que han tenido por la autorregulación y va también por el ciudadano que como decía Rodrigo tiene que poder castigar al medio que no está cumpliendo su rol y que lo castiguen no porque no le gusta la verdad que muestre sino porque no está justamente mostrándole las cosas como son gracias Ari no sé si alguien del público tiene alguna otra pregunta la vamos leyendo por aquí o si pueden levantar también su mano abrimos el micrófono para que puedan compartir sus preguntas aquí con con los éticos Marcelo tengo Marcelo y tengo Miki vamos Marcelo hola hola qué tal un gusto saludarlos a todos la verdad que ha sido muy muy interesante escucharlos y quería partir de lo siguiente creo que una de las cosas que más hemos visto los peruanos en estas últimas elecciones ha sido la fake news y creo que lo siguiente o el siguiente foco infeccioso de fake news van a ser el nuevo debate que va a ser la asamblea constituyente entonces ¿cómo ustedes o qué consejos nos darían a los ciudadanos para tratar de por lo menos tener alguna idea de cómo contrarrestar estas fake news más allá de las redes sociales porque definitivamente esto cala en las personas o familiares que están consumiendo estas fake news si por ahí me dan un permiso para responder a Marcelo y creo que Marcelo está en uno mío si no me equivoco de qué manera sí ahí te veo la respuesta Marcelo de qué manera podemos hacer los puede hacer el caso de un tema constitucional yo creo que mi respuesta va a ser un poco radical pero les sugiero que no lean redes sociales o sea o que si leen redes sociales lean a personas con las que pueden confiar es decir hay una marca o sea por ejemplo cuando ustedes van a comer a un restaurante saben que no les va a dar algo al estómago porque seguramente conocen la marca que tienen confianza en ella es lo mismo con la información si ustedes por ejemplo confían en una marca o en un periodista determinado bacán lean pero si les llega un reenviado muchas veces por whatsapp que dice algo relacionado a la política o lo que fuera tengan todas las dudas sobre eso todas las dudas los puedo invitar a que también entre en la perucha y vean si es que esa noticia ha sido verificada es probablemente no sea así porque es tanta la desinformación que no podemos seguir el ritmo pero confíen ustedes en los periodistas o en los informadores o en los comunicadores en los que ustedes creen que hacen un buen trabajo cuando les llegue ese videíto o ese meme por redes sociales desconfíen desconfíen si es que ven demasiados signos de exclamación desconfíen si ven demasiados colorinches desconfíen si la nota no está firmada por una persona desconfíen si no hay una marca que imponga credibilidad detrás yo 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 este aquí hablo como ciudadano no como no como no como digamos profesional periodístico sino como consumidor de noticias yo nunca me informo a través de redes sociales y espero que no me pierdo las cosas me informo de alguna manera o otra igual tengan mucho cuidado con twitter que es una cloaca tengan mucho cuidado con facebook también yo les pudiera dar una recomendación es desenchúpense pero va a ser un poco complicado que lo puedan hacer pero tengan o sea tomen ustedes la responsabilidad como ciudadanos no se la traen al periodista que bueno me desinformó pues entonces hagan ustedes o sea tengan una tengan una reacción activa respecto a la información que están recibiendo desconfíen mucho de lo que les mandan por whatsapp a ti sea tu pata tu viejo lo que sea tengan mucho cuidado con ese tipo de información que está llegando y contrasten es decir si yo creo que algo por ahí es más o menos falso contrastenlo busquen en más lugares muchas de las cosas que a mí a veces me envía me borraba muchos grupos pero muchas cosas que me llegan en grupos de familia por ejemplo es el supuesto artículo que escribió el premio nobel de tal cosa y cuando te pones a buscar solamente en google el premio nobel ese tipo no existe ese tipo de actividad es la que requerimos también los lectores de noticias también de vez en cuando tomar acción sobre lo que estamos viviendo si puedo sumar un par de cositas a lo que dice Rodrigo una cosa que yo recomendaría con plenas sinceridades cuiden su salud mental también como que ya todo esto genera en algún punto tanta toxicidad que creo que te empiezas a jalar para abajo y eso es peligroso porque ahí ya ni siquiera estás procesando información cuando ya empiezas a procesar información solo desde el miedo ya no hay procesamiento de información solamente hay reacción gutural y algo que es algo que yo estoy experimentando que me parece un contexto interesante es como he visto que algunas personas han estado empezando a formar como que sus propias cooperativas de información como que grupos de confianza de gente que discrepa que no necesariamente estás completamente de acuerdo pero que empiezas a hacer como que este análisis oye han visto esta noticia si no como que el fact checking lo distribuyen entre un grupo de gente entonces ya no pesa tanto individualmente entonces sí creo que es una una táctica emergente interesante algunas personas para ante tanto ruido buscar un grupo de confianza que no tienes que estar todos de acuerdo pero que ayuda a mitigar y a manejar toda esta avalancha de información como que juntos no se hace tan doloroso puedo hacer una pregunta ¿qué opinión qué opinan de que un medio como la república sea el verificador que Facebook ha elegido para el Perú y lo pregunto porque en tres ocasiones me ha sancionado ¿no? y las tres injustamente para mí porque estaba mostrando ¿se acuerdan de la vacunación de una enfermera que se desmaya? y esa esa me la me la me la sancionó ¿no? algo que fue verdad y todo lo demás y solamente puse vacuna vacúmate nada más vacúmate y el video ¿no? y eran los dos videos porque normalmente todo el mundo presentaba el video de la de la vacuna pero yo presenté los dos o sea junté los dos y los puse juntos ¿no? y por eso fui sancionado por Facebook por Facebook y quisiera saber este ¿qué opinan ustedes de que un medio como la república sea el verificador que Facebook ha elegido para el Perú? yo te puedo responder Walter claro te respondo porque conozco el caso no tu caso pero conozco el caso del verificador de la república con Facebook no es que verificador sea el verificador de Facebook para tenerlo bien claro Facebook tiene una red de verificadores a los cuales además este ha entrenado Facebook además es un es un financiista de muchas iniciativas este de verificación incluyendo Perú Chex nosotros hemos recibido plata de Facebook para poder operar con Perú Chex entonces no es que no es que el verificador de Facebook tenga esta actitud contigo ahora yo no no voy a opinar sobre tu caso personal porque no lo conozco porque imagino que va a haber otros más pero sí quería ponerle punto sobre la idea y decir no es que Facebook elija a uno son proveedores de Facebook ¿verdad? como también lo sé en Argentina en Chile en Colombia entonces no hay una preferencia de Facebook sobre un medio de comunicación y no basta que uno sea proveedor de este tipo de empresas pero en tu caso en particular la verdad que no lo conozco no se puede pero la idea sería la idea sería que opinan que sea un medio un verificador ¿no? al margen de que Perú Chex no sé Perú Chex es formado también por gente de medios o sea que la gente de medios sea verificadora ¿no? está bien eso porque ustedes al final son creadores también de de información entonces que o sea Facebook está apostando por creadores de medios de información para sancionar a ciudadanos esa es la idea ¿no? no 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 creo que Facebook esté apostando a sancionar a ciudadanos lo que pasa es que Facebook tiene la cola entre las patas porque saben que ellos son grandes grandes desinformadores es decir como plataforma ¿no? y que la gran desinformación que circula en el mundo sale por redes sociales de ninguna manera que tienen las redes sociales como Twitter Facebook Google y demás para decir estamos haciendo algo en contra de la desinformación es financiar ahora que Facebook tenga una actitud particular con cada uno de los ciudadanos que o de las personas que se refieren a esas notas es una cuestión que yo la verdad que no conozco pero sí pero adelante o lo que pasa o temas temáticos porque de repente a Facebook no le gustaba de que se bajen información sobre las vacunas en el mundo porque es el negocio de las transnacionales de la farmindustria y eso dejan buen dinero ¿no? entonces por ahí va la cosa ¿no? o sea ¿a qué le pone plata? porque al final Facebook es un recabado de billetes ¿no? lo único que tiene es el Facebook y nada más pues si los demás son bueno le paga pues le paga quien tenga que sancionar a la política del dueño porque al final donde pone el que pone la plata es el dueño del negocio ¿no? o no lo es el medio en este caso es Facebook ¿no? defendiendo su negocio ahí no sabría qué decir pero no yo no conozco las operaciones sin carlas en Facebook gracias Walter vamos a pasar yo quería comentar algo sí Pedro tenemos un porfa les pido a todos que quieran participar por favor levanten su mano aquí tenemos una lista una una unas personas que habían levantado su mano previamente entonces vamos a dar el pase y le damos luego el pase a ti Pedro hola tenemos a Juliana y a Álvaro y ahí hay un par de más yo los voy a llamar a todos Juliana gracias gracias Adriana sus exposiciones han estado buenas y me pongo a reflexionar y aquí viene mi pregunta por ejemplo mis padres ambos son educados ambos han ido a la universidad son profesionales pero son adictos a uno a Willax y dos a enviarse cosas por el chat y yo le he preguntado a mi mamá por qué envía todo lo que recibe y me dice por si acaso o sea ya sabe que puede ser mentira pero por ahí que puede ser verdad y por si acaso ¿no? entonces eso me genera la siguiente pregunta o sea al inicio yo tenía miedo del del gran número del Perú que carece de una educación de calidad y por ende de las herramientas para poder siquiera dudar de lo que se le muestra porque está muy interno en las personas de que bueno si es el periódico o si es el canal que todo el mundo ve debe ser cierto ¿no? estas herramientas para dudar no las tenemos todos y dentro del mundo de las que los tenemos o sea de los que hemos recibido educación incluso hay una brecha generacional porque la mayor parte de papás o mamás lo cree y ya está ¿no? o si no lo cree igual lo distribuye porque puede ser que por si acaso y me pongo de nuevo a pensar en lo caro que sería para todos en términos de tiempo de costos de tiempo lo caro que sería para todos vivir chequeando todo ¿no? o sea todo lo entonces me reduciría a a a a leer una noticia por día o informarme y eso es por un tema ¿no? dado que hay tantas externalidades que los ciudadanos no están dispuestos a internalizar erradicar el fact checking es muy si quiere disminuirlo es muy muy difícil a menos que haya alguna suerte de parámetros principios algo de lo que nos podamos colgar para decir esto es esto vulnera este principio y por ende socialmente debería ser sancionable ¿no? y le damos una luz a la demanda digamos para que se mueva de un lado a otro eso es por un lado y aquí viene mi pregunta si no hay si tenemos bueno el Perú como está no hay y hay costos de transacción que nadie está dispuesto a internalizar ¿qué hacemos con el tema de la televisión pública ¿no? porque la mayoría del Perú no tiene acceso a internet estoy hablando de una gran mayoría de peruanos pero tiene acceso al canal a los canales de televisión nacional ¿no? y estos son grandes productores de fake news entonces ni siquiera ahí podría haber algo de regulación esa es más o menos mi pregunta no sé el que quiera verla porque una cosa es consumir cable otra cosa es comprar gastar en comprar un periódico que quizás no mucho se pueda dar ese lujo pero prender una tele en el Perú no sé por qué todo el mundo compra teles así no tenga para otras cosas ¿no? pero teles hay y por lo tanto acceso a los principales canales también esa es mi pregunta si no debería haber un trato diferente para los medios que tienen acceso a la red nacional de televisión pública de repente un abogado no sé si Rodrigo quiere responder o respondo yo primero dale Ari te doy el cupo gracias si no yo me reafirmo y Liliana gracias por tu pregunta en que la regulación siempre los costos de la regulación siempre van a ser superiores a los beneficios ¿no? es cierto que claro no es lo mismo hablar de un medio de comunicación que está utilizando un espacio digamos como como es la televisión como es la radio que hablar de un bloque en redes sociales quizás o de un espacio en internet que al final es infinito es ilimitado si creo que la regulación abre abre un espacio para peligros que siempre van a ser al final más pesados más pesados que los beneficios que puede tener algún tipo de la regulación yo sigo pensando en que el castigo del 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 ciudadano y la competencia que existe entre los canales es la la mejor manera de de ver resultados ¿no? no sé quizás un ejemplo puede ser qué va a pasar con el rating de Cuarto Poder con todos los cambios que ha habido que han generado bastante molestia en muchos usuarios ¿no? si es que van a seguir generando el mismo rating que generaban antes Cuarto Poder siempre ha sido un canal con muchísima audiencia ¿qué va a pasar ahora con los cambios que ha habido? puede ser un indicador de si es que los ciudadanos le están diciendo sí o no al medio de comunicación o si están más bien migrando hacia la competencia ¿no? entonces creo que en el tema del periodismo sí dejarlo a al final a los ciudadanos a que escojan a quien castigan y a quien premian es la única manera de conseguir una regulación ¿no? lamentablemente no veo una salida que no pueda ser más nociva a largo plazo no sé si Rodrigo creo que está de acuerdo conmigo 100% Adriano 100% con lo que tú dices de hecho hace no mucho tiempo hubo una propuesta legislativa desde el Congreso que promovía una ley de medios que promovía crear regular la objetividad periodística suena lindísimo a mí me encanta cómo suena ese proyecto de ley pero cómo regula la objetividad periodística la objetividad según quién ¿no? es decir en un artículo de opinión ¿cuál es la objetividad? entonces por más que suena bien cuando lo llegamos a las manos del Estado ¿verdad? del Ejecutivo del Congreso siempre hay intereses subalternos siempre los hay siempre hay un congresista un periodista un congresista un candidato un presidente un ministro que no quiere que lo investiguen que lo tienen detrás de ellos entonces son una son juez y parte si se dan cuenta yo creo igual como dice Ariana ¿no? que por ahora lo que tenemos la mejor manera de poder sancionar a un medio de un periodista es con la con la pérdida de credibilidad no que ven un tribunal de notables a decirnos qué cosas objetivos qué cosas no porque ahí por supuesto lo primero que se pierde es la información ¿no? lo que gana la aventura bien bueno por un tema de tiempo ya vamos a tener que cerrar yo les agradezco a todos les voy a dar el pase a Rafael y muchas gracias a los speakers vamos a ya a estar con el señor muchas gracias a todos por estar aquí Rafael Ana, Rodrigo y a Eduardo en particular por lo que nos han enseñado hoy en realidad yo quería quedarme con algunas ideas de lo que he comentado y de cosas que me impactaron un montón lo primero con lo que dijo Eduardo acerca de cómo la despersonalización de la interacción diaria ha tenido un impacto en cómo alimentamos nuestro día a día de información y me ha pasado también que ese contexto en algún momento me ha llevado a radicalizar algunas ideas que quizás en un contexto normal hubiese radicalizado que es un punto que no me había puesto a pensar hasta ahora luego algo que dijo Rodrigo que me me pareció interesante fue el tema de la ignorancia todos ahora somos letrados y somos jueces y somos miembros de un máximo tribunal que dirime creo que ahí también hay una mirada de humildad de cada una de las personas que está interactuando en redes sociales día a día y esto creo que va bastante amarrado con lo que decía Ariana acerca de la división de la división del rol que existe entre quien brinda la información y quien la consume y cómo la consume y para qué la consume muchas gracias de nuevo por participar de esto los invito a participar en nuestras redes sociales estamos en meetup en linkedin instagram twitter facebook y si crean alguna nueva red social también estaremos y les avisaremos muchas gracias y que tengan una buena noche gracias 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 chau 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 gracias a todos